Vamos a la pauta del día de hoy muchachos, 8 con 43 absolutamente en vivo y en directo, entramos con la agenda de seguridad, declaraciones de la vocera de gobierno. Sí, la vocera, que le mando un cariñoso saludo, está esperando guagua, así que tenga un lindo embarazo. Ya, póngame las declaraciones por favor de la ministra. Quería preguntarle por el plan Calle Sin Violencia, ¿este no está funcionando? ¿Cuál es la lectura que se realiza en torno a ese plan en particular? Y sobre el FASTRAC legislativo, ¿a qué se debe la lentitud para tramitar esta agenda en materia de seguridad? ¿Hay proyectos priorizados? Mire, el plan Calle Sin Violencia no solo ha funcionado, sino que su refuerzo ha tenido resultados en el corto plazo. Tenemos más de 1.700 carabineros y carabineras ya desplegados en las calles. Eso se ha visto en distintos barrios, territorios, comunas. Que fue el compromiso del presidente Gabriel Boric, se está cumpliendo. Pero además esa presencia policial, gracias a los operativos en Jambre, por ejemplo, que es parte del plan Calle Sin Violencia, nos ha permitido más de 200 detenciones. No solo ha funcionado, sino también en el corto plazo. 9, 8. Mientras la ministra decía esto, suceden este tipo de situaciones. A ver, póngame alguna graf, Euge, por favor. Delincuentes balean a carabineros... Ay, esto fue terrible hoy día. Delincuentes balean a carabineros por la espalda tras asalto contra él y su hija en San Bernardo. Su hija de 3 años. Escolta. Era escolta del general Yañez, el carabinero. Se encuentra en estado crítico. No hay información todavía de él. Tiene otra más, Euge, mientras la ministra, vocera de gobierno, decía que esto estaba siendo un éxito, que estaba funcionando bien. A ver, vamos con otro. Hombres asesinados a balazos en la vía pública en La Pintana. Es el cuarto crimen en la comuna en tres días. El cuarto crimen en la comuna en tres días. ¿Qué otro más? A ver. Hay un cadáver dentro de un tambor en plena vía pública. Un tal. Fue arrastrado por dos personas. A ver, ¿tiene otro más? Persona muere tras ser asaltada en Pudahuel. El quinto homicidio del fin de semana. ¿Otra más tiene? UPA. Dos nuevos homicidios cerraron violentos fin de semana en la región metropolitana. En La Pintana. Hombre fue abandonado con una herida a bala en recintos. Lo dejaron tirado ahí. ¿Y tiene otro más? Y el otro en Cerrío. En tambores. Los llevan y los dejan en la calle. A ver, Max Lobos y después me voy para allá, Pepe. ¿Sabes, Gonzalo? Yo, de verdad, cuando veo todas estas noticias... Hace un mes estábamos hablando sobre las masacres y los tiroteos en Lampa. Cuando veo todos los días esto, yo no logro entender. Y yo lo quiero hablar como una simple voz de una derecha más derecha. Para no decir... Yo no quiero decir que ahora le voy a decir a la... Porque ahora me quiero referir a Chile Vamos. Pero yo no me voy a referir en términos peyorativos a Chile Vamos. Sí, quiero hacerles una invitación. A Chile Vamos. Sabemos que Gabriel Boric no va a realizar y tomar las acciones correspondientes para darle seguridad a los chilenos. Lo sabemos. Sabemos que el Frente Amplio es condescendiente con los delincuentes. Sabemos el historial de cómo han votado todas las leyes de seguridad a lo largo de los años. Ahí estaba la señora Vallejo votando incluso leyes de seguridad para darle mayor seguridad a los bomberos, a los policías. Le han negado la sal y el agua a los chilenos para brindar mayor seguridad. Por lo tanto, si sabemos, tenemos la claridad de que este gobierno es condescendiente con los delincuentes, el único llamado que queda es a Chile Vamos. A que ejerzan las acciones constitucionales, señores, en contra de la ministra Toá. Yo me hago la pregunta como una voz de una derecha más firme, de por qué razón, y yo quiero emplazar amistosamente a don Giovanni, que pertenece a una derecha distinta. ¿Cómo es una derecha distinta? Porque hay dos almas. La derecha más conservadora, soberanista, que votó en contra el 17 de diciembre, que somos un 22% del electorado y nosotros nos sentimos despreciados. Eso yo lo quiero decir. El 22% de la derecha, del padrón total, que votó en contra el 17 de diciembre, nos sentimos muy desplazados hoy, Gonzalo. Porque cuando nosotros hablamos con Chile Vamos... Yo voté en contra, de que hablar con otros. Con otros, entonces. Hablamos con otros. Pero usted es muy cercano a la UDI. Sí. Cuando nosotros tratamos de hablar con la UDI, cuando tratamos de decirle y emplazar a Renovación Nacional, y decir, ¿por qué razón, Gonzalo, no acusan constitucionalmente a la ministra Toa? Yo, de verdad, jamás he encontrado una respuesta. Nunca he encontrado una respuesta. Entonces, aquí lo que corresponde, cuando tenemos la frontera abierta, amigo, cuando entran 300 personas por Colchanes, cuando todavía tenemos terrorismo y se nos olvida, ahí están los camiones quemando hoy día. Cuando tenemos el narcotráfico en todo Chile. Yo, de verdad, Gonzalo, hago una invitación a la reflexión. A que por fin Chile Vamos diga, vamos a ejercer y nos vamos a poner las pilas y nos vamos a poner más duros. O si no, esto nos queda un año y medio de este calvario con Gabriel Boric. Y la verdad de las cosas es que Chile Vamos no ha logrado tomar notas de la debacle que sufrieron el 7 de mayo de manos de republicanos. Y si ellos no se ponen más firmes, esta debacle en las municipales va a ser mucho peor. Entonces, ahí está el llamado a los socios de Chile Vamos a que se pongan las pilas, se pongan el cinturón y le den firme a este gobierno con las acusaciones constitucionales. ¿Usted lo que está diciendo, Max, para el preguntante voy contigo, Pepe, ¿usted cree caer una debacle hacia Chile Vamos? Yo creo que sí. Yo creo que se va a repetir, yo creo que se va a repetir en gran medida el perfil electoral que ocurrió el 7 de mayo. Recordemos que republicanos, y junto con el Partido Social Cristiano, triplicaron, triplicaron a UDI, Renovación Nacional, y Evópolis juntos. Y eso es porque republicanos tenía una aproximación más firme en contra de este gobierno, y se presentaba a la audiencia como contrario a una nueva constitución. Pero republicanos también tiene algo de responsabilidad del segundo proceso constitucional. Sí, claro, por supuesto, y nosotros no estuvimos con ello. ¿Pepetoro, Pepetoro? ¿En materia de seguridad ha aprobado este gobierno? Un momento, eso es bien asaloso. Es que, mire, hablemos de resultados. Hablemos de resultados. ¿Cuántas leyes en materia de seguridad ha aprobado este gobierno? No han tenido ningún resultado. ¿Cuántas leyes en materia de seguridad ha aprobado este gobierno? Da lo mismo las leyes, puede tener 500 leyes, pero si usted no tiene resultados, señor, ¿cuántas leyes en materia de seguridad? No valen las leyes. 59. Aquí lo que nosotros le exigimos es que son resultados. Tres que no sean, que sea mensaje de Gabriel Boric. A ver, a ver, que termine Pepetoro. Que termine Pepetoro. Estoy hablando de una realidad de un punto. Mac dijo que ninguna, este gobierno no había hecho nada. No dije eso. Mac dijo que este gobierno no había hecho nada. Y le acabo de decir, este gobierno, mira, y como uno entiende que la política se construye entre todos en conjunto con la oposición, sí, señora, sí, señor, la oposición y el oficialismo han sacado adelante 59 leyes en materia de seguridad. ¿Y qué se le importan? Esas 59 leyes en materia de seguridad. ¿Y de qué le han servido? Han servido en altas cosas. No le han servido de nada, caballero. ¿Por qué? Porque están muriendo las personas. Hay masacres, hay tiroteos. Vamos, analicemos Max. Hay muchachos ordenados. Max, Max, deja que responda Pepe. Max, deja que responda Pepe y vamos piponeando. Analicemos una de las noticias que estaba ahí en la pintana. Este, una persona que había sido... ¿En un tambor? No, antes del tambor. Con la espalda. Con muchas balas. Agrellada por un montón. Sí, sí. Veinte balas. Bueno, esto es un delito normal. Una persona fue un robo y lo robó y producto de este robo lo mató. Esto es cartel, pues crimen organizado. Esto es crimen organizado. Lo voy siguiendo. ¿Dónde crees? El crimen organizado, por lo tanto, requiere otro tipo de medidas. Requiere que la... Medidas que ni tú, ni tú, ni ningún otro ha planteado eficazmente. Porque, ¿sabes qué? Porque no somos el presidente. No somos el presidente. El presidente tiene que hacer algo. Max, Max, pero déjame que termine Pepe, por favor. La derecha también fue gobierno. Ya, pero Pepe. Pero Pepe, ahora espera un poquito. Yo te voy siguiendo. Pepe, te voy siguiendo. Pudieron resolver el problema de la seguridad. Espérate, Pepe. Entonces, no caigamos en la demagogia y entendamos que para tener medidas, para combatir el crimen organizado, requiere de otro tipo de medidas. ¿Y cuáles? Creemos un mejor sistema de inteligencia. Más burocracia. Sí. Más burocracia. Mejor sistema de inteligencia. No. Eso no es burocracia. Eso está a la altura de los países desarrollados. Sin inteligencia no se combate el narcotráfico. Señor, su gobierno ha sido evaluado negativamente. Hay 40 mil millones de dólares que se van en la dirección de presupuesto, en la DIPRES. Y la mitad de esos 40 mil millones de dólares, antes el Banco Interamericano del Desarrollo hablaba que eran 5 mil millones de dólares. 5 mil millones de dólares en filtraciones. ¿Saben cuánto van las filtraciones, señor? Van en 20 mil millones de dólares. Entonces, cuando usted habla de una reforma tributaria que necesitamos... ¿Sabe qué? Nosotros necesitamos rebajar los impuestos. No nos vayamos para allá. Hay que rebajar el económico. No nos vayamos de ese artículo del Mercurio. Eso es lo que hay que hacer. A ver, mutemos un poquito. Mutemos un poquito. Está muteado Pepe Toro y está muteado Max. Está muteado. Max, está muteado. Pepe Toro está muteado. Estamos absolutamente en vivo y en directo. Giovanni Calderón. ¿Qué artículo va a combatir el crimen de la organización? Pepe, 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 aguántenme, aguántenme, aguántenme. Estado de excepción constitucional. Amarilla a los dos. Amarilla a Max y Amarilla a Pepe. Pepe, mira, yo podría devolverte retóricamente, así como tú preguntaste cuántas leyes aprobadas este gobierno, podría retóricamente decirte, bueno, si tú consideras que las 59 leyes aprobadas por este gobierno y la cárcel anunciada y todas las medidas anunciadas han mejorado en algo la situación. Y la verdad es que no. Entonces, conversemos en serio sobre el tema de la delincuencia. Cuando tú dices, ustedes fueron gobierno, etcétera, no pudieron derrotar la delincuencia, obviamente la delincuencia va a seguir existiendo. Lo que pasa es que tu sector político abrió las puertas a lo que estamos viendo hoy día. Con su negativa a esos mismos proyectos de ley en el periodo anterior. Hay un registro de cómo votaron el presidente de la República, la ministra Vallejo, distintos personeros de tu gobierno, las mismas leyes de seguridad. Entonces, ahí está la pequeña diferencia. Pero mira, quiero hacerme cargo de un par de cosas más. Primero, lo que dice Maximiliano sobre Chile Vamos y Republicano. Yo comparto la desazón de cierto sector de la ciudadanía, voy a decirlo con toda su letra, de los fachos pobres, de la gente que no tiene acceso a las élites políticas y que no estuvieron de acuerdo con el segundo proceso constituyente, que se sintieron pasados a llevar, etcétera. De hecho, yo voté en contra, no solo por eso, sino que voté en contra porque ese texto creaba 11 nuevos organismos públicos. Y eso se suele que quienes somos de derecha somos más liberales y partidarios de un Estado más pequeño. Pero, en definitiva, Max, yo quiero decirte que no va a haber tal debacle de Chile Vamos, a Chile Vamos le va a ir bien en la elección de alcalde, entre otras razones, porque hay un rechazo a la izquierda y al gobierno hoy día y, desgraciadamente, el republicano lleva poco candidato alcalde. Sí le va a ir muy bien, sí le va a ir muy bien al partido republicano en concejales donde van a presentar candidatos en todo Chile y ahí es donde se miden verdaderamente las fuerzas políticas y los proyectos políticos y yo los felicito por eso. Según la cadena sería como un 17 republicano. Y por último, lo que yo quería decir respecto de las declaraciones de la ministra Vallejo. Aquí lo que observamos es disonancia cognitiva. ¿Cómo es eso? Disonancia cognitiva. Déjame terminar esto. ¿Por qué no acusan constitucionalmente a Carolina Tobá? Porque no están los votos para aprobar la acusación constitucional. ¿Y por qué no la sacan a la pizarra, por último? Sáquenla a la pizarra. O sea, mira, no tiene sentido... No tiene sentido, Giovanni. Pero si tiene sentido sacarla a la pizarra y que se vaya a defender en el hemiciclo. Que se vaya a defender en el hemiciclo. Max, no tiene sentido presentar acusaciones constitucionales que en definitiva son rechazadas. Pero tiene que salir a rendir cuenta. Y que son vistas como por la ciudadanía. Es otra institución que es la interpelación. Por último, ¿por qué no la interpelan? Es visto por la ciudadanía una acusación constitucional rechazada como un triunfo del gobierno. Es lo que ha pasado en las últimas seis oportunidades en que se ha hecho una acusación constitucional. Pero quiero terminar con la disonancia cognitiva de Camila Vallejo. Hay una realidad y ella ve una realidad diametralmente opuesta. O declara una realidad diametralmente opuesta. Lo mismo que ocurre con el presidente. Entonces yo creo que es válido hacerse la siguiente pregunta. Esto me gustaría que fueran materia de debate. ¿Qué es más grave? ¿Qué es más grave? Que la ministra Vallejo mienta a sabiendas. Es decir, diga algo que realmente no es y ella sepa que no es o que realmente crea lo que está diciendo. ¿Qué es más grave? A mí me parece que las dos situaciones son catastróficas. ¿Cuál es la mentira, Joan? Para entender el punto. Que el plan calle segura a los resultados. No, lo que dice que no solo ha funcionado sino que también se han visto esto en el corto plazo. Y uno dice ocho muertos el fin de semana. Nueve uno dice no sé qué tanto ha funcionado. Porque te dicen hay más carabineros. Es lo que te dicen pero no sabemos si realmente hay más carabineros. Pero no lo vemos. Dejemos de dar la lata. Ni damos los resultados. Dejemos de dar la lata en un buen término. Voy a tener hartu cuidado para que no se me enoje el panel del frente. ¿Por qué dice la lata? Dejemos de dar la lata en el sentido de lo que la gente está esperando de nosotros. Ah, pero mira lo que dice Monsalve. Monsalve por la ola de homicidios. En la región metropolitana no hemos logrado bajar la cantidad. Y la ministra dice otra cosa. Entonces quizás ya estaba como descentralizada. Nosotros estamos perdiendo la batalla contra el narco y el crimen organizado. Hoy día suceden asesinatos en prácticamente todas las comunas de Chile. Tenemos alcaldes que están con resguardo policial. Tenemos concejales que han sido procesados por ley de delito de armas. Tenemos autoridades. El nivel en el cual el crimen organizado y el narco se perpetuó y se infiltró en el Estado chileno ninguno de nosotros podría determinarlo. Y yo creo que tenemos fehacientes dudas de cuál es el nivel de penetración que el narco ha entablado en el aparataje institucional chileno. Y yo creo que eso es bastante sólido entre los dos paneles. Pero la gente no espera que nosotros nos sentemos en el panel para pelear que tú lo hiciste mal, que mi gobierno lo hizo mejor, que cuando nosotros lleguemos somos unos iluminados y todo va a cambiar. Porque si uno analiza las cifras, mire, el presidente Piñera estuvo hasta el año 2022, porque en marzo fue el cambio de la mente al presidente Boric. El año 2018, 845 asesinatos cada 100.000 habitantes. ¿2018? 2019, 924. 2020, gobierno de Piñera, 1.115 asesinatos. 2021, gobierno de Piñera, 906. 2022, año compartido entre Piñera y Boric, 1.322 asesinatos. Luego el 2023, año exclusivo de Boric, baja a 1.248. Entonces, estos números que uno analiza... ¿Ese es el dato de dónde? Este es el dato de la tasa de domicilios por cada 100.000 habitantes anualizados. en vez del número absoluto? ¿Cómo? ¿De la tasa en vez del número? Porque vio el total. ¿De la tasa? Es que así se... No, la tasa es 5,7 o 6,5. No, Iván. O misión cada 100.000 habitantes. No, Iván. No se reflejan así estos indicadores. Los misión se miden cada 100.000 habitantes. Los misión se miden cada 100.000 habitantes. No son por cada 100.000 habitantes. Pero no va a estar en... Bueno, cuando estudie... Cuando estudie estadística o economía... Lo que quiere decir, lo que quiere decir, Nico Cruz... No se miden para corregir por población porque usted puede comparar... No, no es así, Iván, pero... Ya, pero espera un poquitito, espera un poquitito. Ya nos metemos en ese sistema de medición. Escuchen, lo que yo le quiero decir es lo siguiente. Y justamente, Iván me da un punto en lo que busca nuevamente el enfrentamiento cuando yo lo que estoy diciendo es que el país necesita una política de Estado que nos pongamos de acuerdo. Mire, ustedes, derecha, derecha extrema, republicano, como quieran llamarse, izquierda, pónganse a disposición del presidente y del parlamento para iniciar un fast track inmediatamente de políticas que nos lleven a la consecución de la baja de la tasa de vecinos. Pero cuando se ponen... Escúchame, termino rápidamente con esto. Cuando se ponen a disposición, pero es siempre con la... Escúchame, siempre con el palito ahí de tirarlo encima, de decir que si las cosas no se hacen en mis términos, no se hacen, no vamos a llegar a ninguna parte. No vamos a llegar a ninguna parte. A la parte y Lorca. A la parte y Lorca. Mire, yo creo que cuando uno hace reiteradamente algo y ese algo no tiene los resultados que uno espera, lo lógico es que uno cambie las decisiones que uno tiene que tomar, que uno tome decisiones, ¿no? Esto no está funcionando. Yo sigo haciendo las cosas igual. Probablemente... Mire, yo no voy a entrar en la discusión de cuándo partió esto porque me parece que a la gente en la casa cuando le hacen un portonazo le da lo mismo. O sea, para la gente todos los culpables. ¿Ok? Entonces, yo creo que este tema es... Hoy día, el gobierno actual es un gobierno que tiene el deber y Max lo leyó muy bien. El deber de conservar el orden público. Es el primer deber que jura el presidente de la República ante el Congreso Pleno. Entonces, cuando yo hago las cosas de la misma manera y siguen pasando las mismas cosas, quiere decir que estoy haciendo las cosas mal, ¿no? Entonces, hoy día, por ejemplo, la minuta de Paredes, que la repitieron varias, la voy a citar, estamos cansados de reuniones de trabajo, que me parece fantástico lo que dijo Paulina Odanovic hoy día. Pero arregló en seguido ella agrega que es el presidente quien debe liderar la institucionalidad de combate al crimen organizado. Pero si eso está en la Constitución, Paulina, no es necesario. El presidente tiene todas las atribuciones y facultades para hacerlo. Ah, pero el tiro va para otro lado. Está bien, pero lo que quiero decir es que a mí me parece que aquí hay un problema más de fondo, Gonzalo. Lo que pasa es que, a ver, seamos claros, digamos las cosas por su nombre. El Frente Amplio, y aquí yo voy a separar, porque Pepe dijo una cosa que tiene razón. ¿Cómo se ha votado en el Congreso, tanto en este gobierno como en el anterior? Leyes de seguridad, Pepe tiene un punto a que yo concuerdo con él, que es que tanto el socialismo democrático, lo que se llamaba la concertación, el centro, la derecha, siempre ha votado a favor de las leyes o mayoritariamente a favor de las leyes que tienen que ver con materias de seguridad. Ha sido permanentemente, tanto en el gobierno pasado como en este gobierno, el Frente Amplio y el Partido Comunista que han votado de una forma distinta. Entonces, cuando yo miro el listado del año 22 y uno mira las leyes, varias de ellas aprobadas, por ejemplo, delito que sanciona la alteración a la paz pública, proyecto fue votado en contra por Boric, Vallejo, Jackson. Boric, por ejemplo, aquí tengo 20 leyes que todas, todas, se las podría leer una por una, fueron votadas en contra y dice persistentemente Boric, Jackson y Vallejo y eso no incluye otros ministros. Pero ellos cambiaron el speech, dijeron ya hicimos esto, nos equivocamos, llegaron al gobierno. Yo en eso concuerdo con usted Gonzalo, pero por ejemplo, ha habido una serie de posibles acuerdos del Congreso, particularmente del presidente y vicepresidente del Senado, Matías Huocari y José García Ruminó, que han ido ya dos veces y varios hemos ido varias veces a la moneda a hablar con la ministra Carolina Tobá y siempre comprometemos algún cronograma y el cronograma no se cumple. Mira, aquí tengo el último cronograma que fue hace como tres meses atrás. En el mes de junio se tenía que despachar la ley del Ministerio de Seguridad Pública y la de reincidencia. Ninguna de las dos está despachada. En el mes de septiembre se tienen que despachar el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia que no está ni cerca, el de Seguridad Municipal que no está ni cerca, la ley de inteligencia que no está ni cerca, porque digamos que esa sí que no está cerca, el fortalecimiento del Ministerio Público y el mejoramiento de la RUF. Ninguna está cerca de ser ley. Entonces, y además, para el mes de octubre está propuesto que se vote la nueva ley de inteligencia, o sea, perdón, la nueva ley antiterrorista con todos los problemas que sabemos de la ley antiterrorista, que estamos todos de acuerdo que el tipo penal es pésimo. Tampoco está ni cerca de saber. Y realmente, señor, señora, la ley antiterrorista es cambiar dos comas. Entonces, cuando uno no cumple los cronogramas, cuando uno hace las cosas igual, cuando uno, como la posera de gobierno, repite, repite, y repite mentiras, porque de verdad lo de Camila Vallejo ya es mentira. O sea, Manuel Monsalve sale a desmentirla, si ya no podemos parar los delitos, dice, Nicolás, en todas partes el delito se mide de cada 100.000 habitantes, el homicidio. Eso es un... Pasa en todos los lugares del mundo. ¿Has dicho lo contrario? Es que tú dijiste lo contrario. Dijiste lo contrario. Pero, 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 pero están matando gente todos los días. Esto es solamente para un tema de números. El 2022, la tasa de homicidio 6,7 a nivel nacional cada 100.000 habitantes. Solo bajó el 2023 a 6,3, que significaba como 50 personas. Eso está mal. No, 6,000 habitantes. Solo los datos de Lenus. Necesito que todos hablen. Lorca y Poduje. 0,6. Lorca y Poduje, muchachos. Lorca y Poduje, ahí está, mis mandriles. Gracias, en parte, por decir las cosas como son. El Pancho está en carácter. 1,3% en mil. Mira, yo quiero... Lorca, yo quiero introducir otra perspectiva para el análisis de este problema, que es una crisis, sin duda, la crisis de seguridad. El subsecretario Monsalve ya lo señaló. Yo creo que no hay... La evidencia es demasiado grande. O sea, en un mes, o en tres semanas, tuvo el fin de semana de los 18 muertos, ahora son ocho, en fin. Y él ha manifestado algo que es evidente, que no se puede bajar el número de asesinatos y no se ha logrado bajar el número de asesinatos absolutos en la región metropolitana y eso es un hecho. Y eso da cuenta de que tenemos un problema de gestión. Pero el problema de gestión en materia de seguridad tiene que ver con una debilidad, me parece a mí, institucional. De hecho, hay cuestiones tan obvias como el hecho de que las policías, el de que las policías, por ejemplo, no tienen un centro unificado de datos, por ejemplo. O señales como que un funcionario de gobierno, un abogado funcionario de gobierno no va a una audiencia de discusión de una medida. El pistolero. El pistolero de la reina. Pero también la misma señal del diputado Coloma de la UDI de Melivilla que tiene a un exalcalde, un candidato alcalde, digamos, por Melivilla que tuvo un problema y un proceso por control de armas. Entonces, al final, las autoridades de todos los sectores tienen que dar las señales correctas y a mí me parece que aquí el gran problema que tenemos es que cada sector trata de sacar una ventaja pequeña de un tema que es mucho más complejo que como lo decía Pepe Toro, es un problema que viene desde años. Recordemos, por favor, las palabras del presidente Piñera en su primer gobierno cuando dijo que en 20 minutos iba a resolver los problemas que en 20 años... Pero Gustavo, pero no aparecían adentro un tambor, un pedazo de muslo, un brazo, una cabeza en una bolsa. Gonzalo, es que estamos de acuerdo, estamos, no sé si perdiendo la batalla, pero claramente estamos en una crisis en el combate contra el crimen organizado. Y en ese sentido quiero recordar lo siguiente, porque es bueno poner el dinero donde uno pone las palabras. Este gobierno se tuvo que hacer cargo de las deficiencias materiales de carabineros, por ejemplo. Ustedes mismos rompieron estallidos. ¿Puedo decirle algo? Ya, perdón. Es que Gonzalo, discúlpeme. No, 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 si es verdad que ustedes se reventaron cuántos radiopatrullos y comisarías. No se hagan eso. ¿Pero quiénes son ustedes? Ahora, ahora, me refiero al gobierno, a la izquierda octubrista. Yo quisiera decir lo siguiente, perdone, Max. Pero no hay ninguna evidencia respecto de eso. Bueno, bueno, se sentaron las imágenes por Lorca. No, no, no. Pero pregúntenle a la gente que fue el sector político. Bueno, ya. Si puedo explicar. Espéreme un poco, por favor. Lo que pasa es cuál es el problema central acá. Como dice, señor Ló, no es un problema de legislación, institucionalidad. Es un problema de debilidad. Por eso es que estos señores a mí me tratan de que soy, ¿cómo dicen? Violento o duro. Pero si lo eres, Iván. No, es que eso es lo que ustedes no entienden. Yo tengo carácter. Y lo que se requiere hoy día, a diferencia de su presidente, es carácter. Es carácter. Es carácter. Es carácter. ¿Carácter para qué? Para poner mano dura contra los delincuentes. Para poner mano dura con las personas que roban. Para poner mano dura con los corruptos. Nosotros en Viña del Mar vamos a llamar a una policía municipal. ¿Sabe qué lado del mar? Vamos a tener 80 funcionarios, ex-Gope, ex-infante de Marina, todos equipados con bastón retráctil, con gas pimienta, con cascos tácticos, como lo hace Providencia y lo hace Vitacura. Como lo hace Providencia y lo hace Vitacura y vamos a reducir a los delincuentes. Oiga, si usted puede calmar a esta banda de llorones, vamos a reducir a los delincuentes. Vamos a reducir a los delincuentes. Están muteados. Muteme acá. Estas personas... No, no, no. Muteme, muteme. A ver, esperemos un poquito. Es que es imposible.